Cuando buscas emociones, cuando buscas inspirarte, cuando buscas información, experiencias inolvidables o mucha diversión, ahí estamos, más de 100 años creando historias de universos únicos. Esto es NBCUniversal. En nuestro portafolio, la audiencia puede encontrar series originales, exclusivas y los dramas favoritos de la audiencia, eventos en vivo con celebridades internacionales. Superproducciones hechas en Latinoamérica, las franquicias más reconocidas del entretenimiento, estrenos mundiales, banques temáticos, noticias, producciones muy originales con talentos que inspiran. Los realities más emocionantes. Los personajes más queridos del mundo han dado en un solo lugar. We offer only happiness and good greetings. Esta es la fuerza de nuestras marcas. Esto es el poder de NBCUniversal. 's la fuerza de las marcas. In el programa de NBCUniversal. El programa de NBCUniversal. Lo que se sugerirá a este marcas. No hay temas de marketing.